Esta es una producción de Grupo Fórmula. Pues así está el planteamiento, la encuesta de seguimiento que hace el Gabinete de Comunicación Estratégica tiene tres tramos hoy. La aceptación del presidente, el tema del aborto, pero empiezo con esta. ¿Qué tan de acuerdo está usted con las autoridades de nuestro país que están impidiendo el paso y deportando a los migrantes que llegan de Centroamérica? Pues la mayoría es muy de acuerdo, 56%. Esa es una. Y la otra, usted considera que las autoridades migratorias están actuando con exceso de violencia, por los jalones que vimos hace dos semanas, jalones que no se han vuelto a ver, pero que sí los llegamos a ver, están actuando con un exceso de violencia, 31%. Son situaciones que se dan debido al comportamiento de los migrantes, 58%. Pero pues pareciera que efectivamente en la última de las preguntas, ¿con cuál de esas preguntas está usted de acuerdo? Está bien que el gobierno haga una distinción entre migrantes y los deje pasar, 38% dice que sí, pero el 42.7%, 43% dice no deberían dejar entrar a ningún migrante. Federico Berreto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, buenos días. Muy buenos días, Manuel. Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo la auditoría. Muchas gracias, Federico. Pues empezamos, si quieres, por este dato, pero pues nada más por las imágenes que vimos que son pues muy duras, muy duras el trato de estos migrantes, concretamente haitianos, ahí encarcelados en una estación migratoria, ahí muy cerca de Pijijiapan. Pero pues también vemos qué está pensando la población. La población no necesariamente está al lado de los migrantes. Así es, efectivamente, y otra cosa también debo decir que 8 de 10 mexicanos dice estar enterado, tener conocimiento sobre este tema de migración que se está presentando en la frontera sur del país. O sea, hay una población informada y la opinión en general pues es en contra de los migrantes. Hay una percepción mayoritaria en cuanto a lo que ellos representan, lo que están haciendo y en ese sentido pues las autoridades tienen un mayor respaldo. Pero también hay que ver que los números no son abrumadores. Siempre hay un 31, 35 por ciento que de una u otra forma tienen su reserva sobre la actuación de las autoridades o bien muestran cierta empatía con la postura de los migrantes. Eso es en el caso de los migrantes. En el caso del aborto pues también nos vamos por ahí. Están discutiéndose varios procesos de inconstitucionalidad en la corte. Se difundió la semana pasada pues el más importante por lo pronto que es la no penalización del aborto y que puede tener efectos a nivel nacional. Hoy continuará la discusión, hoy mañana tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Con esta idea de que son instalaciones públicas federales, ¿qué tanto tiene capacidad el médico para poder actuar en ese sentido? Pero pues también hay números interesantes sobre esto, Federico. Sí, efectivamente. Pero mira, hay aquí una cosa que se debe destacar porque se presta confusión. Una cuestión es preguntar sobre la despenalización del aborto, como se llama, es decir, que las mujeres no sean sancionadas por penas corporales por la interrupción voluntaria del embarazo. Esa es una cosa. Y otra cosa es preguntar sobre si están de acuerdo o no con el aborto. ¿Por qué? Porque puede haber personas que estén en desacuerdo con el aborto, pero también estén en desacuerdo en penalizar. Entonces, yo hago esta distinción porque hay quien puede interpretar que la mayoría de la población está a favor del aborto y eso corresponde a otra pregunta. Lo que la encuesta muestra es que la mayoría está en contra. De hecho, 58.9, 6 de 10 mexicanos o entrevistados están en desacuerdo con que se penalice a las mujeres por el aborto. Que es un dato muy especial, muy significativo, precisamente por lo que dices, y que a lo mejor también termina no entendiendo por qué la semana pasada en las discusiones de la Corte no se dio una discusión realmente ni general, Federico, ni general. Algún grupo, por supuesto, que se manifestó, pero no hubo una discusión como en otros momentos, como bien dices, para estar en favor o en contra del aborto. De alguna forma, la Suprema Corte caminó con toda la información adecuada para tomar esas decisiones. Sí, efectivamente. Y fíjate, hay una cosa que también llama mucho la atención de este estudio, Manuel, y es la postura diferente de acuerdo a la edad. Conforme se es más joven, hay una postura más a favor de la despenalización del aborto. Conforme aumenta la edad, incluso en las mujeres, digamos, mayores, hay un desacuerdo en términos de despenalizar el aborto. O sea, hay una postura muy, muy diferenciada de acuerdo a la edad del entrevistado. Correcto. Tenemos que hacer una pausa, Federico. Tenemos también el planteamiento que hacen, pues, en el seguimiento cada periodo, que tiene que ver justamente con la aceptación del presidente. ¿Nos dejas ir al corte y regresar para terminar, por favor? Con todo gusto, claro que sí. Gracias. Estamos platicando con Federico Berreto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias por esperarnos en línea telefónica a Federico Berreto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica. Bueno, pues, en esta encuesta, en esta encuesta que revisan, pues, o que se realiza, mejor dicho, entre jueves y viernes de la semana pasada, es una encuesta telefónica con representatividad de todas las secciones electorales del país, a mayores de 18 años, pues, el presidente le sigue yendo bien, le sigue yendo bien, Federico, no sé si es el tramo del informe, no sé qué es, pero el 59% piensa, y tiene una buena opinión del presidente, entre buena y muy buena, 59%. Sí, efectivamente, es un efecto de la publicidad o de la propaganda, como quiera decirse, del informe de gobierno. Pero fíjate que hay un dato muy, muy importante, porque esto nos permite diferenciar algo que hemos dicho en gabinete desde hace tiempo, que una cosa es la evaluación de la persona, Andrés Manuel López Obrador, y otra cosa es el desempeño del gobierno federal al cargo del presidente López Obrador. Son dos cuestiones distintas. Y mira, en la pregunta sobre el avance del país, solamente 35% está diciendo que el país está avanzando. Repito, solo 35% está avanzando. 47% dice que está estancado y 17% que está retrocediendo. ¿Qué quiere decir? Que hay una desvinculación de la opinión favorable, que sin duda es muy importante, es muy amplia, estamos hablando de niveles de 6 de 10 mexicanos, sobre la persona de López Obrador, pero sobre la situación del país y en consecuencia del desempeño del gobierno, aquí lo que tenemos es la sensación de que estamos muy mal. 35%, repito, son los que tienen una opinión de que el país está avanzando. Exactamente, y con ese 47% estancado. Si tú pones, por ejemplo, la pregunta de la confianza en López Obrador, pues también sigue creciendo el no. El 54.2% piensan que no tienen confianza en el presidente, ¿no? Que no tienen confianza en él. Efectivamente, es una pregunta difícil, sobre todo por cómo se frasea, o sea que damos un ejemplo de que usted le confiaría las llaves de su casa si tuviera que salir de vacaciones. Y es una forma, digamos, gráfica, porque la palabra confianza quiere decir muchas cosas. Con esta pregunta queremos describir qué tipo de confianza es a la que nos estamos remitiendo. Y bueno, normalmente quiero decir que las autoridades la reprueban, pero con una diferencia mayor a las cifras del presidente López Obrador. Correctísimo. Federico, pues muchísimas gracias, como siempre, muy amable por la explicación esta mañana. Muchísimas gracias, Manuel, y nuevamente saludos a la audición. Y saludos a todo el equipo de Gabinete de Comunicación Estratégica. Gracias, Federico Berreto. Vamos con el resumen de Lleida. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.